Muy buenas a todos En el vídeo de hoy Bueno, simplemente una reflexión Una opinión Que me gustaría hacer Porque estaba echando aquí un vistazo En redes sociales Facebook y tal Y me ha salido una noticia que me ha llamado un poco la atención Del diario de Sevilla Que dice La foto de Sevilla que se busca en redes sociales Entonces bueno pues Resulta que es una foto que se ha compartido En una cuenta de Twitter De la Plaza España Esta foto que estáis viendo aquí Y me llama la atención Por dos cosas La primera de ellas Que bueno, lo típico La foto se sube No se menciona Al autor Luego si que es verdad que en esa cuenta de Twitter Una vez que ya el periódico, el propio diario de Sevilla Que si que dice quien es el autor de la foto Ya en esa cuenta de Twitter Se menciona al autor de la foto Pero me llama la atención Que de inicio pues no se hace Como suele ser habitual Y segundo Que la gente en los comentarios Pues lo que quiere es Donde la puede conseguir A mayor resolución Pásamela La quiero La quiero poner de fondo de pantalla Seguimos en esa dinámica De que vemos una foto Y nos creemos Que por estar ahí en internet Pues oye Que ya la podemos conseguir Que ya la podemos Pillar, subir Usar sin ningún tipo de problema Sin pasar por caja Sin ponernos en contacto con el autor Me gusta que por lo menos El diario de Sevilla Pues se ve que se ha tomado la molestia De investigar un poco En la foto Y ha acabado En el origen En la página de Adobe Stock Que es una página de Micro Stock Que tiene Adobe Donde los usuarios Pues suben sus fotos Y Las fotos se pueden adquirir Se pueden comprar A mayor resolución Pasando por caja Evidentemente Se pueden comprar Pasas por caja Pagas el peaje Y la foto te la descargas Y ya después Pues bueno Dentro de la licencia Que tú adquieras Puedes usar la foto Para lo que sea Y lo segundo Que me llama la atención Que cada vez lo veo más En redes sociales De usuarios Que suben Comparten fotos Retuitean Etcétera Fotos que se hacen virales Pues una foto así Evidentemente Se hace viral muy rápidamente Porque es una foto Muy bonita Es muy chula Sobre todo por el punto de vista Desde el que está hecha Porque evidentemente Es una foto Que está hecha con drones Una foto aérea Que está hecha con un drone Entonces Me pregunto ¿Estará hecha Con las licencias oportunas? ¿Esa persona Que ha volado ese drone Habrá tenido Las licencias oportunas Para hacer ese vuelo Y para hacer esa foto Y después utilizarla? Etcétera Porque yo creo Que la gente Que se compra drones Y esto ya es La reflexión importante Del vídeo La gente que se compra drones La gente que se cree Que por comprarse El nuevo drone Este por ejemplo El Mavic Mini Que pesa menos de 250 gramos Ya se puede volar Sin ningún tipo de problemas En ciertos lugares Yo le he hecho un vistazo A los mapas De restricciones aéreas Para el tema de drone Y todo este tipo De vuelos Ya sea Profesional O de vuelos Recreativos Esa foto No se puede hacer En condiciones normales Por mucho que el drone Sea más ligero A menos que tengan Los permisos oportunos E incluso Si se hace con vuelos Recreativos Hasta donde yo sé En el momento que tú Las fotos Las subes a tu cuenta O incluso Las subes a un sitio En el que vas a cobrar Por esa foto Ya estás haciendo Un uso profesional De esa foto Con lo cual Ahí veo Un poquito de lagunas Que Me gusta intentar Informarme Sobre el tema drone No sé qué pensaréis vosotros Sobre este tema Pero cada vez veo Mucho más Este tipo de fotos De gente que Pilla un drone Lo vuela por ahí Yo un día Estando viendo La Sagrada Familia Vi un drone Sobrevolando La Sagrada Familia Que estaba haciendo Creo que Una especie de Timelapse Un hiperlapse O algo Me acerqué A la policía Al primer agente Que vi por allí Y le pregunté Digo Mira usted ¿Se puede volar Un drone Ahora mismo aquí Sobre la Sagrada Familia? Y me dijo Radicalmente que no Entonces le dije Pues hay una persona Que lo está haciendo No por joder Sino simplemente Porque Si no se puede No se puede A mí también Me encantaría hacer eso Pero si se nos va De las manos Mañana llega Una persona Llega otra Llega el chino Llego yo Y de repente Nos vemos A 50 drones Volando Sobrevolando La Catedral de Sevilla Y eso es un peligro público Que no se puede permitir Así que Los que hayáis Escrito A los Reyes Magos Pidiendo un drone Los que Tengáis pensado Compraros un drone Pues vamos a tener Un poquito Un poquito de cuidado Que la legislación Del tema drone Donde volarlo Si se puede volar En cualquier lado Que tipos de drones Se pueden volar Los pesos Todo ese tipo de cosas Yo os aconsejo Que le echéis un vistacillo Que os lo leáis bien Porque Es mejor evitar un problema Que tener un disgusto Incluso Pagar un buen multazo Que sé que las multas Por este tipo de cosas Son importantes No es necesario Muchas veces Arriesgarse A un buen multazo Por conseguir Una Una foto Que los adventures